¿Se está votando o se está votando la cuestión de las ternas? ¿Qué evaluación tenés, Eloy? ¿Vos fuiste participante? ¿Estás siendo participante? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que estaba con clases, no pude, solo flashes estuve escuchando porque a la tarde ni siquiera pude escuchar mi evaluación, Enrique, porque estuve con una defensa, estuve integrando como presidenta a una mesa de defensa de tesis y maestría en la Universidad Nacional de Asunción, que justo era hoy, y después ya ingresé con clases aquí a distancia de la casa, así que muy poco pude seguir así en forma personal. Cuando podía, ingresaba y es lo que tengo la percepción de lo que ocurrió esta tarde. ¿Vos te animarías a decir que acá se están poniendo en evidencia, digamos, favores políticos? Por ejemplo, a mí me llama la atención el voto de Rufi Negri por Kris Kovic. Me llama poderosamente la atención, digamos. O sea, no estoy diciendo que no sea legal, estoy diciendo que muestra un vínculo. Sí, lo que sí se observa es que, bueno, cada integrante del Consejo de la Magistratura tiene sus preferencias porque al final de este proceso, por más que haya sido de puntuaciones y todo lo que hemos vivido y pasado con los exámenes, las audiencias, la evaluación integral, es también una cuestión de preferencias por parte de los integrantes del Consejo y eso está plasmado en el reglamento porque ellos también al momento de la elección están fundamentando de por qué le votan a tal o cual persona. Entonces, no sé si es de preferencias políticas o de preferencias personales, no lo sé, Enrique. No, claro. A ver, Elodia, yo no... Quiero que quede claro que yo no estoy discutiendo esa potestad porque esa potestad yo te diría que incluso deriva de la Constitución, ¿verdad? O sea, no, 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 lo que estoy diciendo es que no sé si están fundamentando adecuadamente estas posiciones y yo no lo estoy negando al doctor Rufineri apoyarle a Criscovich. Lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué le apoya? ¿Por qué le parece bueno? ¿Por qué le parece digno estar en la corte? Nada más. Bueno, el doctor Criscovich está dentro de los 10 primeros o creo que dentro de los 5 primeros. Esa puede ser una buena fundamentación o una fundamentación lógica y objetiva. No está más allá del 7, 8, si bien recuerdo la lista. Y en todo caso, habría que preguntarle al doctor Rufineri cuál es su posición personal en lo que hace a su votación hacia el doctor Criscovich. El doctor Rufineri también es representante de las universidades privadas. Entonces, también eso tenga que ver con alguna relación porque el doctor Criscovich es también docente en universidades privadas. Y bueno, tal vez por ahí pueda venir la relación. Yo te señalé esta anécdota solamente para puntualizar que no sé si el proceso está dejando ver, digamos, las razones reales por las cuales se elige a tal o cual persona. Que vuelvo a decir, yo no estoy discutiendo de eso ahora. Pero a mí, si me das pie para darte una base para contestar, Eloy, yo te diría, yo lamento que en el concurso todavía no se haya discutido de filosofía del derecho, por ejemplo. O se discutió muy poco, más bien que no se discutió. Y ya lo hemos hablado contigo acá en este programa mucho más extensamente. Y entonces digo, bueno, chico, está bien. Apoyale a Marco Aurelio González o al que vos me digas, ¿verdad? Apoyale a Marco Aurelio por decir por qué le apoyas. ¿Para hacer qué en la corte? ¿Entendés? Porque si es para hacer negocio... Claro, no se han debatido concepciones filosóficas, así como vos lo decís. Por lo menos eso yo no escuché. Para ver cuál es su posición del candidato o candidata en referencia a posibles temas que puedan llegar a la sala constitucional. Entonces, no sé si te referías a eso, Enrique, pero supongo que sí. Y que eso sería fantástico y sería ideal, porque al final para muchos, no específicamente para mí, para muchos sería también la culminación de su carrera por los años en la magistratura. Yo la semana pasada cumplí 53 años, así que me considero una persona, una mujer joven aún, por mucho que dar, por trabajar, por desarrollar... Mucha felicidad, entre paréntesis. Por trabajar. Gracias, Enrique, muchas gracias. Me quedan todavía algunos concursos, me parece. Entonces, sí, sería ideal que se debatan ideas, ¿verdad? Y que tal o cual, integrante del consejo en la magistratura, que los consejeros elijan a tales o cuales postulantes por sus ideas, por sus ideas filosóficas, por sus concepciones ideológicas, o de cómo van a tratar tales o cuales casos, como ocurre en otros países, ¿verdad? Elodia, ahora te voy a tirar un penal y vos me contestás si te parece. ¿Hubo trampa acá? No terminó todavía el partido de fútbol, entonces no podemos ser tan directos de decir que hubo trampa o no. Tendríamos que hacer la evaluación al término, porque creo que ahora sería un cuarto intermedio. Sí, hasta mañana. Hasta mañana, a las nueve de la mañana, pero hasta ahora no se visualizan trampas porque fueron objetivos los puntajes, cada uno de ellos dijo porque le dio 19, porque le dio 20, uno puede estar de acuerdo o no, pero digamos que nada fue por debajo de la mesa ni nada oscuro. Hasta ahora se observa la transparencia en las puntuaciones. Te cambio la pregunta, porque tenés razón, te cambio la pregunta. ¿Hubo interacción externa con los miembros del Consejo para promocionar candidaturas? La verdad que desconozco totalmente, Enrique, si hubo o no interacciones de distintos sectores, de sectores del constructo social de la sociedad, de influenciar sobre los integrantes del Consejo de la Magistratura, porque ellos también pertenecen a distintos estamentos, a los abogados, a los profesores de derechos de las nacionales, de las universidades nacionales, de las privadas, diputados, senadores, Poder Ejecutivo, y bueno, ahí creo que están los ocho integrantes del ley. Pero la verdad que desconozco total y absolutamente si hay algún factor exógeno en la elección que está realizando el Consejo de la Magistratura. Y ahora tenemos un solo, hasta ahora, tenemos un solo integrante de esa tercera. Sí, sí.